Bienvenidos chavales, soy Carmelo y estamos en Minecraft Estamos con Kirsa por aquí más cerquita Hi Y allí de fondo tomando el solcito en la maca está Alice Si Y en fin, hoy vamos a ir a una... Coño, me caigo, que me hago, espérate Que me caigo Que me hago, tía, espérate Ay, es que, joder, no hay ningún curso correcto, ok, ok Es que no era capaz de quitarme el F5 Vale, hoy vamos a ir Hoy vamos a ir a una pirámide que hemos visto que está muy muy guapa La verdad, y por visto... Y sabe como empieza todo de bien Si, si, por visto eso, vamos a ir a la pirámide que está... No sé, es una pirámide de los dioses Por visto es del dios Margarito, vale, que según cuenta la leyenda El dios Margarito era el dios más bello y potente Que daba todo el color al mundo entero Y pues eso, vamos a ver si nos da un poco de ese poder de Margarito A ver si acaso Así que, uy, Kirsa, cuidado que te ahogas Que ten cuidado, no te metas con el metal, que sosida Ten cuidado Ah, no pasa nada ¿Seguro? Y cierro del bueno Ah, bueno, entonces es cierto Mira ahí Pikachu Bueno, ensayaremos esto más en profundidad Os ya lo enseñaré a Kirsa, vale Que está haciendo también su serie conjuntamente con nosotros Vale, y eso Vamos a... Uy, que me caigo Me tengo que poner unas vallas a las cabelas Y tú tienes que aprender a cerrar puertas Ay, Dios mío Vale Vamos a coger la comidita Elogid uno de los tres Tenemos salteado de verduras con su té y con su caramelo Ensalada de primavera Y patatas O'Brien Así que... Uno de cada, ¿verdad? De cada fila, ¿no? No, no, no Claro, exacto Coged una fila cada uno O sea, o salteado o ensalada o patatas Hmm Pues la verdad es que hoy me apetece un salteado No te voy a engañar Así me gusta Y un... Tienes que cogerlo todo ¿A todo? Claro Los tres Ah, pues tres para mí Ok Vale, pues me llevo la ensalada de primavera Y un caramelo, que rico, oye Para endulzarnos el día más si cabe Vamos si queréis Es verdad, voy a comer Si estoy todo muerto hambre Vale, esto es un sándwich de mermelada Que me hizo todo día Kirsa Que todavía lo he guardado viviente En papel film ese Bien con las... Bien con las antorchas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque las has puesto ¿Ah, yo? Claro Ah, hostia Ay Yo diciendo, H, ¿por qué pone Alice las antorchas en el suelo, tío? Claro Bueno, pues venga Voy a cómerme un poquito de... Sí, un té verde Y otro más ¡Uy! Sí ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La vecina ¿Tenéis sal? Sí, de hecho un montón Kirsa, la vecina Que si tiene sal ¿Pero cuál de ellas? ¿Cuál? ¿Fina o gorda? La que está todo el día quejándose De los perros No, la otra, la otra Porque si no, no, eh La otra, la otra La simpática Vamos ya Venga, bueno Cierra la puerta Que luego tendrán aquí las moscas Eso, eso Vale, pues vamos a ir En camino hacia Esa mazmorra tan flipante ¿Vale? Donde habita el dios Margarito El dios más bello Y poderoso del universo Mundo entero Vale, aquí tenéis como veis mi casita No le he hecho nada, ¿vale? He puesto por aquí mis cultivos Que... Uy, que se me caigo Uy, que me ahogo Madre mía Aquí falta un socorrieta, ¿eh? ¿Qué faltas hoy? Ahogarte ya Un socorrieta Aquí A la izquierda Vale, vale, vale Por cierto Me hice un pico Bueno, me lo hice en el anterior Me hice un pico de diamante Ya tenemos como veis Estamos a full hierro Por si decirlo Bueno, en verdad Por si decirlo No, estábamos a full hierro todos Porque cogimos bastante hierro En la... Bueno, en el capítulo anterior En la mina Aquí tenemos esta gran estructura Que es donde Creo que yacen los restos Del dios Margarito ¿Vale? Tienes tú las... Alice, tienes tú las camas, ¿verdad? ¿Alex? No lo has escuchado ¡Alice! ¡Alice! Sí, sí, las tengo Las tengo, las tengo ¿Escucháis vosotros algo, Alice? ¿Hola? ¿Hola? Se está quedando contigo ¡Lol! ¡Cabrón! ¡Alice! ¡Ay! Y este... ¡Pero y este! ¡Ah, qué cabrón! Eh... ¡Ay! ¡Me lo he pasado por encima! ¡Qué cabrón! Vale, como acabéis de ver Hay unas pequeñas trampas De pinchos Esto era típico del dios Margarito Que me gustaba mucho Pinchar a la gente ¿Qué dices? Sí, sí, pues... ¡Oh, madre mía! Vale, pues pon aquí las camas Pon aquí ya afuera, por si acaso Sí, venga, ya Sí Pero ya, vamos Sí, sí Toma, toma A ver, toma Una Dos Unas semillas, por si acaso Está muy bien La mía me lo quedo Madre mía Vale ¿Vale? Pues, ¿qué hacemos? Esperamos que sea de noche Que va a hacerse en unos minutillos ¿O? No, no, si le das Se queda el nuevo Spawn Point Ah, vale, perfecto Vale También cabe recordar Ahora que he visto esto Que no lo he explicado Pero el dios Margarito Era un... Aparte de un joven bello Y poderoso Poderosísimo ¿Vale? Era un también un... ¿Por qué sube ya por ahí? No lo sé Lo tendrán en cuenta Pero bueno Era también un aficionado De las trampas Así que seguramente Todo este gran templo Estará llenísimo de trampas Así que será normal que muramos Es más, ¿tenéis un cofre Para hacer un cofre? Sí Porque... Bueno, realmente da igual Si tengo... Tengo tres tonterías No te preocupes Ya, yo no Vale, pues da igual No te preocupes Pongo este aquí Pongo el caramelo Para endulzarme el día Aquí ya está Vale, pues... Voy a subir por aquí Por si acaso Es que ahí hay muchas trampitas Venga No me fío, ¿eh? No me fío porque es que No... Es que hay mecanismos ancestrales Ah, mira Eh, cojones Eh, ¿por qué me muero? Ay, mira, 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 mira Qué fuerte Mira, 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 mira Mira qué fuerte El dios Margarito Cuesta, cuesta Qué fuerte Eh, no sé Es veneno Madre mía Dios Margarito Ah, mira Tenemos aquí camas Que maravillosamente El dios Margarito Quiero yo oportuno tenerlas Pues set spawn Perfecto Kirsa, yo que tú Ah, perfecto ¿Hasta todo el mío? Bueno, vale Eh, temprano Pero vale Ok Bueno Pues esto va a ser un día largo Por lo que parece ser Eh, por aquí Vamos a engañar Vamos a engañarte Porque lo he dicho El dios Margarito Era un aficionado Y cruel Amante de las trampas Así que Vale Por cierto A ver Nos hemos quedado Un poco maravillados Pero mirad Qué vistas se ven desde aquí ¿Vale? O sea, vamos a poner aquí El F5 Aquí buenamente Porque la verdad Qué bonito Qué bonito la verdad Mirad estas jóvenes Y verdes Llanuras Y bosques Venga, hombre, ya tírate Tírate tú, hombre Porque igual es la última Vez que las vemos No digo nada Como veis Hay un gran bosque En este zigurat Vamos para adentro Venga, a ver Venga, dale caña Me ha fiel mucho ¡Hostia! Eh, a ver Vale Cabrona Cabrona Qué hostia ha pegado Desde mi cámara Está muy chulo Aparcado Vale, tengo poca vida Voy a comer un caramelito Que estoy un poco cagado No es mentir Yo avisé Que vinierais preparados Era lo mejor Es que hay muchas trampas Vale, por lo dicho El dios Margarito Uy, vaya Uf Vale Ya ha roto el veneno De por aquí ¿No se puede desactivar esto? Sí, sí Pero hay una forma de Vale Vale, sí, sí Creo que sí Romperlo No Romperlo no, hombre Que Hostia, tío Es medio corazón Me vas a decir que Por lista Pues me lo llevo Pues me lo llevo Por eso que me guardo Venga, Kirsa, dale No, no, no Dale tú Estoy poniendo un montón de antorchas Te lo siento Venga 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 Uy, madre mía Es que lo sabía Hostia, mirad que lo sabía Mirad que lo sabía Es que el dios Margarito es muy gracioso La verdad Mira, voy a hacer una cosa Es que no creo que funcione así Espérate Es que es lava, tío Dame un segundo Pon una caja aquí en la esquina Si pede Una caja Sí, porque sé que voy a apretar las cosas Y la lava me voy a apretar todo Tengo aquí Ya Espera Pero, a ver No tenéis tierra Yo tengo tierra No No, aquí las cosas se hacen bien Alice, compañera Si hay lava y lava Hay que sobrepasarlo como podamos Vale, ponemos a quitar Vale, perfecto Pongo Mira, voy a poner todo, eh Por total Es que no creo que voy a perder nada No te engañas Ah, sí, hostia No lo he puesto en el inventario ¿Qué haces? No sé Ahora Me lo he puesto todo en el inventario Pero lo he guardado, ¿sabes? Sí, sí Uy, es que me caigo A ver, ¿quién le da? Vale, a ver A ver, espera Déjame salir, déjame salir Sí, sí No, quiero entorpecer Vale, voy y pasas No Eh, pero es cristal Hostias Hostias, hostias Lo que hay aquí, Kirsa Que alguien me ayude Kirsa, yo le doy Y tú pasas Venga Vale Si queréis, eh Hola, pues he muerto un poco ¿No estoy? Ah, vale, he reparecido Voy para allá, voy para allá Voy, compañero, voy Abre, abre No puedo No 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 Mierda No 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 Mierda Sí, sí, sí Ponte ahí, ponte ahí Es muy graciosa Es muy graciosa ella Ah, que hay un cristal ahí Hostias, ostras Cómo pegan esos, ¿no? Hostias, ostras No, no Ha cruzado Ha cruzado No Sí, Adi Vete, dale, corre Sí, muere, muere 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 Joder, cómo enchufar esto, tú No 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 estoy Solo he muerto yo, ¿o qué? Bueno, yo quizás No, pero yo he perdido toda la lava Lo siento, Kirsa Si es que te lo he dicho ¿Por qué no has puesto las cosas ahí? Eso es el karma, ¿ves? Para verme Un poco antes Espérate Y hay dos caminos O sea, tenemos el de la izquierda Y luego el de la derecha Toma Espera Toma, Kirsa Eh, se ha cargado Se cargan las paredes What the fuck Pero qué potencia tiene esto, picho Gracias, gracias, picho Chupa, chupa Ahí, ahí Gracias, ahí Hostia Vale, está enfocado en mí Perfecto ¿Se caen en la lava? No Ahora sí, ahora sí Perfecto Madre mía, qué buenos somos, tío Así, me gusta Kirsa Ahí, va a instar Cubre Y pega Cubre, pega Ahí, ahí Vamos A por el otro Hostia, no me lo creo, tío Pues si no ha saltado Me cago la hostia Es que no ha saltado a mi personaje, tío Eso era otra trampa seguro Había una trampa de lazo Me ha cogido un pie Segurísimo Si nuevamente con mi increíble habilidad Para saltar No me hubiera No puedo A ver A ver ¿Por qué me he pinchado? Porque no están todas las trampa Fuck Todo el rato me llevo pegando Ahí está, madre mía Alice con su increíble espada Es que hay muchísimos Ah, 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 ah Es que no paran de aparecer Claro, porque está el generador ese Vale, no está Vale, me voy a arriesgar Venga, estoy rompiendo, estoy rompiendo Saca la pilla, saca la pilla No, no, rompo con el pico, ya Perfecto, perfecto Vale, suele quedarse de ahí Memory Eso es una canción de Alice, ¿no? Memory Ahí está Esperate Ahí está Cali se ha muerto Ahí está Carla Dejad mirar por mis cosas Vale ¿Puedes poner aquí un cubo? Ah, mira, mira Mira todas las trampas que había aquí, tú Mira todo el bien tramao que había Se había estas ajeletas ahí dentro ¿Qué cojones? Ah, mira, he cogido unas botas de hierro A ver Pues vamos a ver qué hay ¡Olé! Mira, tenemos aquí la increíble armadura del dios Margarito No, tío Me ha vuelto a matar Hay un esqueleto en la... Hay un esqueleto en la escalera Y mis cosas están arriba Madre mía, mira, mi gente Tenemos aquí, hostias Y... ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Ah, sí, tienes que tapar ese hueco Espérate, a ver si puedo romper esto Ah, vale Ah, espérate ¿Puedes romper un hueco y taparlo? Sí Vale, luego si no investigamos ¿Qué es lo que tiene todo esto? Vale ¿Puedes tapar también, si puedes, la lava esa? No va a ser que me cargue toda la armadura del dios Margarito Vale, pues tenemos el set completo Tenemos tanto el casco La pechera Los pantalones Y las botas del dios Margarito Nos voy a poner Porque eso tiene que ser, vamos Tiene todos los poderes del dios Margarito Es una locura, ¿eh? Y dos diamantes, ¿no? ¿Ves esto tú? Ahí os sacaron eso Y gran cumilón Ahí dio dos hamburguesitas Coge tú una, Kirsa A ver cómo alimenta esto Bueno, realmente no sé ¿Qué vida tienes tú? ¿O qué hambre? Yo tenía dos de hambre Y me las ha llenado Pues todo es bastante potente Me lo guardo entonces ¡Ay! Y aquí no lo hemos visto ¿Os sobra uno? Eh... Sí, toma, toma Cógelo tú Que yo estoy bastante bien de comida Ay, me lo ha dado a mí ¡Ay! Qué bonita Vale ¡Ay! Mira que... Pero mira que bello Mira que bello Bueno, a ver, bello, bello Sí, como... ¿Cómo? ¿Pero cómo que feo? Pero si esto tiene los poderes Del dios Margarito Mira que increíble belleza A ver, pero a ti no queda bien O sea Yo creo que a mí me queda mejor No sé, no Es que tú no has demostrado tu valía La verdad No, mis cojones He sido la primera en muerto Por eso El dios Margarito nunca hubiera querido Que alguien trase primero Porque moría Qué tonto Aparte de demostrar tu valía Tienes que demostrar tu inteligencia El que primero muere Pues muere Eh, y tenemos aquí también la espada ¡Eh! ¿La espada? Dame la espada ¿Qué era? Dame mi espada No Dame la espada del dios Margarito Porque el que primero muestra Se merece la espada Dame la espada de los cojones Gracias Mira, mira Lo que podemos hacer ahora ¿Alguien tiene un pico? Está todo guay esto en verdad Está todo guay Vale Ah, mi pico Ah, que la has cogido de allí Sí Vamos a ver cómo estaba todo esto Ah, pero espérate Hay otra zona de... He visto antes otro camino, eh Mira Mira la que ha tenido que crear El dios Margarito Para crear todo esto Tenemos aquí el pasillo Hubiera sido más fácil Realmente picar por aquí Pero bueno Lo que voy a hacer legalmente La verdad Madre mía A ver ¿Esto para qué es? Estos son palancas Son esos arrepentidores Ah ¿Y tú cómo lo sabes? Ah, eras ayudante al dios Margarito Vaya, vaya, vaya Sí, sí Qué guapo Ah, mira, mira Si hay más cosas ¿Para qué abajo? Pero es muy cabrón Lo pago, eh Lo... Lo de Karen ¿Cuántas cosas, tío? O sea, what the fuck Yo la verdad es que no tengo ni idea Del tema del redstone, ¿vale? Entonces Mira, si hay aquí monstruos y todo Están ahí todavía los monstruos Espérate, me he equipado Porque el dios Margarito Es impresionantemente bueno Para el combate Aunque en este caso Va a rehuir, ¿vale? Porque sí Vamos a ir para otro lado Eh... Hay un montonazo de cosas, ¿eh? O sea What the fuck Ya me dijeron a mí Que esto de resto Era bastante más complicado Y todo lo que parecía Vale, pues Voy a obviar Pasar por ahí Porque no quiero caerme Con mis cositas Ush, madre mía Me cago Ah, lo he tapado Perfecto Vale, vale Vale En verdad Es que hay un montonazo de trampas Y ahora falta otro camino Que yo realmente Voy a dejar aquí las cosas, ¿eh? Porque seguro Que el dios Margarito Es así de... De gracioso, ¿eh? La verdad Me queda aquí mi cosa Vale, quiero perder Me voy a llevar Si acaso Una espada Otra me pincho Si es que soy gilipollas Vale, ¿quién está ahí? Vale, está Kirsa Vale, aquí tenemos El segundo camino ¿Y esos pinchitos ahí Tan rícamente para estos? ¿Y esto? No sé, pero estoy aprovechando El bug Ah, para que se pinchen, ¿no? Eh... Se cargan todo, tío Son súper becias, ¿eh? ¡Hala, madre! Y esas hojitas Las ha creado, ¿eh? Es que destruye los materiales Hostias Toma, galleta Te ha pegado, tú ¿Aquí hay algo? Bueno Vaya Qué casualidad Donde no hay nada El desmargarito Ha creído oportuno No ponen nada No he leído ni nada tampoco ¡Uy! Alice, no veo ni idea Con tu espada ¡No, no! Es que tiene una espada gigante Alice, ¿podrías guardar Un momento esa espada? Es que... Sí, sí que... Y la otra a ella No tengo, mira Una hoja A ver, Alice Si te pones aquí Las estamos matando Con la mirada Sí, te arrastra Te arrastra los pinchos Sí A ver A ver cómo se verían A ver cómo se ve Decefer, Alice ¡No, no! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? El dios margarito Ha tirado un puñetazo Desde el cielo Y te ha tirado Qué gracioso es él también Este, este y un corazón Qué bonito Eh, venta ¿Se parte? No, se parte ni de coña Ahí está Espera, es que Es muy gracioso El que ha puesto aquí Los esqueletos, la verdad ¡A para ellos! ¡A para ellos! ¡A ver, come! ¡Ostras! Eh, alguien necesita ayuda, eh ¡Guau! Te he mueridísimo, la verdad Madre mía Ya Ya he quitado el spawn Vale, vale Yo he hecho El diente ¡Karma! What the fuck Vaya hostia Nos han pegado, tío Vale, al menos Yo he quitado el spawn Vale, perfecto Uy, que lagaso Madre mía Espero que os esté gustando Bastante este episodio Porque ha estado cargado de No sé Emoción Y trampas, sobre todo trampas Así que un buen like Desde ya Vale Vale A ver Uy, ¿qué ha pasado? Me he pegado con algo Nadie me he caído Mi espada Hay tus cosas, vale Allá abajo ¿A que no he muerto? Ah, que ha muerto Ah, vale ¡Uf! Vale, sí que se escucha El montón de atrás Ya podemos abrir, ¿no? Vaya, sí de patatas La verdad es que ha merecido Mucho la pena Y aquí Vaya, un arco Pues Para mí No hay mucho más La verdad es que ha merecido Mucho la pena Morir aquí tantas veces Bueno, la verdad es que sí A ver, teníamos un montón de Bueno, para vosotros, ¿no? Porque no habéis llevado nada Pero yo sí que me he llevado El resto de tío Margarito Están guapas las mierdas De las trampas estas, ¿eh? Están guapísimas Me podría cargármelas Para ver cómo es todo esto Pero igual lo... No sé Aprovechamos esta mazmorra Para otro en un futuro A saber, ¿verdad? Pues sí Si quieres romper eso A ver Sorpréndenos Madre mía Mira qué ingenio Cómo mola, tío Cómo mola, tío Ah, uno en cada lado Guau Claro, porque había dos Uno para cada uno What the fuck Están guapas las mierdas estas, ¿eh? Qué bien Espérate, voy a coger mis cosas Que al final Me has quedado aquí Eh... Mis cosas Kirsa? Sí Eh... ¿Qué haces con mis cosas? Suelta Suelta 6 Suelta eso A ver cuánto he quitado la espada del dios Margarito Ay Eh... Bastante Dos y medio me he quitado Dame la espada del dios Margarito y todo eso Pues no te acerques Vale, no me preocupes Venga, te rompo esto para que tú pedas Me ha estado guapa la almohadra del dios Margarito, ¿eh? No te preocupes que ya iremos a ver más dioses Porque hay muchos dioses a los que ver Y creo que nos quedarían bien sus armaduras Pero la espada es mía No, la espada también es mía ¡Jo, que es muy bonita! Pues a ver, yo también soy así de bonito Y no soy de nadie Así que venga Ve, eso nunca falla Toma, mi espada es de hierro si quieres También para mí Ahora quiero ¿Qué es esto? Torchberries No sé qué es Torchberries Pues muy bonito, la verdad Vamos para afuera, Kirsa Te veo un poco ahí Espérate, si no vamos a coger las cosas del cofre Me apuntan mis ganas Espérate, dos diamantes había de todo Bueno, llevo todo Ya está Todavía sigo con algo verde No sé por qué Pero no preocuparse Que también he visto muchos más templos De otros dioses Para aquí cerca Así que no preocuparse Que todos tendremos nuestras cositas Vamos Y puede ser Puede No lo descarto Que haya otro templo del dios Margarito Para aquí cerquita La verdad A ver, a ver dónde está Podría estar Por allí seguramente pueda estar El siguiente templo Pero bueno, eso Descubriremos el siguiente capítulo A que sí, Kirsa Y a que sí, Alice Sí, sí Mira, está todo Está topada Venga, vamos a dar un paseíto por aquí Ya que el dios Margarito Sí Madre mía, cuántos putos loros, ¿no? Qué bonitos ¿Cómo se domesticaban los loros? Creo que con Con semillas Con semillas Tengo semillas de cáñamo A ver Quiero el ¿Cualquiera? ¿No hay uno rosa? No, pero Ah, ¿me las has dado? No Me las has Toma, toma ¿Me las ha dado? Solo te di una Pero bueno Solo construí una A ver, te espera A ver Le estoy dando Es que le he hecho verdad No, tiras a la Q Y cuando vayan a coger Las líquicas encima Con el botón izquierdo Le pego un palo A ver Lo tengo Ah, ¿qué has hecho? ¿El clic izquierdo? Perdón Lo tiras encima a la Q, ¿verdad? Lo has hecho Este es mío Sí Lo que pasa es que ¿Cómo te lo llevas? No sé Eh, dale botón Eh, clic izquierdo O sí Clic izquierdo Al Mira, lo tienes en el hombro ¿En serio? Lol ¿Cómo lo has hecho? Yo quiero un loro Tienen Tienes dos semillas Toma Sí, tengo Es esta Ah, esas semillas solo es Ah, es la de cáñamo, ¿no? Supongo No, la de trigo Ah, la de trigo Hay trigo aquí Es verdad, coño Claro Todo de la hierba Yo tengo dos Y quiero ser Cuando lo tiras Y cuando se lo coma Te haces clic Pero, alejate un poco Toma A ver Voy a coger más A ver Hola, lorito Uy, se va Hasta luego Yo quiero el rojo, la verdad Este va a mí Se va ¿Pero qué pasa? El mierda de pájaro Que los mato No se los comen ¿Qué pasa? ¿Ya están jartos o qué? Toques como el castelar Aquí viene todo el mundo A echarle de comer Eh, se lo ha comido Pues, por todo Ah, no, sí Ah, sí, sí No, pero no lo tienes Oh, macho Se han comido mi trigo, tío Ah, no Toma, toma Tengo más Tengo tres, tengo tres Nacho, aquí no se domestican, tío Vaya castaña, ¿no? Pero con janeza Ponte, ponte por aquí Claro, tienes que darle a uno Específico Ah, que tengo que darle siempre al mismo Claro, toma Vale, eso tiro la cabeza No, tienes que darle con el clic derecho Ah, con el clic derecho Ah, vale Y me dice Alice a la Q todo rato Ah, sí, perdón, perdón Ah, despedida Es que es depende del bot, tío Dale No lo quieres Este no lo ha querido Dale Dale Oh, madre mía Joder, tiene que estar ya Shift, shift botón derecho Shift botón derecho O botón derecho, otra vez No sé Se sienta Venga salado Vale, pues shift Dale shift botón derecho Dale Mira O control botón derecho No sé A ver, si me voy a alejar un poco Viene Sí, viene, sí Sí, si te alejas, viene Vamos, Bobby Hay una forma de ponértelo en el hombro No, te acercas y se te pone solo No, pero también Mira A ver Ya está, lo tienes Ahí está ¡Vámonos! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja! Madre mía Sí que soy un domador de bestias Aparte de poderosísimo y bello Como dice Mermadura Qué bonito soy Vamos a hacer aquí Voy a hacer aquí la despedida Aquí justo aquí arriba Madre mía Qué vistazas Aquí en plan Todo alto Vale, pues ¿Y mi loro? Por ahí viene Ahí viene, ahí viene Bueno, pues está muy bien Bueno, pues ya hay que recoger mi lorito Así nada Un placer Un buen sabete para mis viditos de Minecraft En fin Algo que decir mi gente Por aquí Alice ¿Qué quieres hacer muy lita? Yo Que quiero esa espada Bueno Que yo también quiero mucho causar la vida Ya que estoy Que ya puedes dormir con ella debajo de la almohada Sí, sí, sí Porque si no Porque si no Yo que ha sido muy divertido Vernos morir en las trampas de Dios Margarita En fin, chavales Así que sí Un placer Un buen sabete Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Bye Dí adiós, Alice Adiós